Los 4 mejores productos para gamers, la mochila gaming en el primer lugar. La mochila Lenovo Casual para equipos portátiles de 39,6 cm, 15,6, B210 es una excelente opción para aquellos que necesitan llevar su portátil con ellos a todas partes. El color negro carbón le da un aspecto elegante y profesional. Tiene suficiente espacio para mi portátil, además de un cargador de batería, ratón y dos accesorios. La almohadilla trasera proporciona comodidad mientras está en movimiento, y los bolsillos adicionales son útiles para llevar pequeños artículos personales. En resumen, esta mochila Lenovo es cómoda, durable y con gran capacidad de almacenamiento. Recomendada. He comprado la mochila Samsonite Lab.Backpack Luggage como mi equipaje de mano para viajar. Estoy muy contento con ella porque es muy resistente y duradera. Tiene un compartimento acolchado para mi portátil, lo que la convierte en una gran mochila para viajes de negocios. La mochila también tiene varios compartimentos en los que puedo guardar mis documentos y accesorios. Además, la capacidad de la mochila es suficiente para mis necesidades de viaje, y la banda trasera es cómoda para usar durante largos periodos de tiempo. Definitivamente recomendaría la Samsonite Lab.Backpack Luggage a cualquiera que busque una mochila de calidad para viajar con su portátil. Esta mochila portátil es simplemente increíble. Como hombre que vive en la ciudad, y trabaja en el mundo de los negocios, necesito algo que sea cómodo para llevar mi ordenador portátil, y otros elementos importantes. La mochila es perfectamente ajustable y tiene una gran cantidad de compartimentos para guardar todo lo que necesitas en un día de trabajo o en la escuela. Además, la ranura USB es un gran toque añadido que me permite cargar mi dispositivo mientras camino. Definitivamente recomiendo esta mochila para cualquier persona en la búsqueda de una solución práctica y elegante para llevar sus pertenencias diarias. He comprado la mochila Amazon Basics para usarla con mi ordenador portátil de 15 pulgadas y estoy muy contenta con ella. No solo es compatible con mi portátil, sino que también tiene suficientes compartimentos para guardar mis bolígrafos, llaves y teléfono móvil. Los tirantes acolchados hacen que llevar la mochila sea cómodo, incluso durante periodos de tiempo más largos. Además, la mochila es muy resistente y parece que durará mucho tiempo. En resumen, estoy muy satisfecho con mi compra, y la recomendaría a cualquiera que busque una mochila para su ordenador portátil. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.